Soy sobreviviente de trata de personas, pues duré seis años o un poco más en esta situación. Tenía que trabajar 24-7, nunca me pagaron. Me manipularon a través de cumplir mis sueños artísticos y por eso fui víctima de este delito. Yo quería ser artista y también poder trabajar en el arte y pues infortunadamente en el momento no encontraba alguna otra oportunidad para poder hacerlo, entonces por eso caí en esta situación. Acompañamos a las víctimas del delito de trata de personas con dos rutas específicas. La primera, atención en prevención con medidas transitorias que tienen alojamiento, acompañamiento en temas de seguridad, acompañamiento psicológico y psicocurídico que efectivamente se ve materializado en tener una segunda oportunidad. La verdad me han apoyado muchísimo psicológicamente, también me han ayudado mucho en diferentes procesos para seguir adelante. Soy artista escénica y mi sueño es trabajar para lo que amo, para el teatro. El empleo puede ayudar a las personas que han sido sobrevivientes de esta situación a partir de la motivación de vida que tenemos cada individuo, ¿no? Para cumplir nuestras expectativas, nuestros sueños, salir adelante. Así como somos sobrevivientes, podemos seguir adelante y aportarle mucho, mucho a diferentes empresas que pues a uno lo quieran contratar. Bogotá es el primer ente territorial que cuenta con la primera política pública contra el delito de trata de personas, porque en Bogotá todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. Gracias. 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 Gracias.